No, Gute, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? Gute aquí Chiquita, no, no, si yo no me robé este pastel Este pastel no me lo robé yo, me lo dio mi mamá Sí Me lo trajo mi mamá ¿Por qué me metes al bote? Mi precioso prisionero Ay, no, ahora es una chica policía, chicos No, Gute Es Gollum, es Gollum Mira, ¿cuánto cobraban de recompensa? El que me atrapó se hizo millonetas, Gute Un millón No lo puedo creer, chicos Y estamos en modo difícil, Isil Así que vamos a ver, vamos a ver, digo, vamos a comernos el pastel de nuestra mamá, Gute Ay, sí, vamos a ver A ver, vamos a comérmela ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué rico ¿Qué es esto? ¿Es una cuchara? Una cuchara para hacer un pozo Porque se quedó pasmada, Gute Ella se quedó pasmada Dijo ¿Qué es esto? No lo puede ser Se van a escapar Gute Mira ¿Qué? Vamos a excavar Vamos, vamos, vamos Escava, Gute Ay Escava ¿Qué es esto? Chiquitilina Ven, conector Ah, es que estamos en modo hard, chicos Ay ¿Y este qué es? Esto no se puede tocar, ¿verdad? Lo rojo No, no, no Se cae, chiquita ¿Por qué no me dices que se cae? Gute, todo se cae Ahí está La señora policía ¡Se está sumando! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, y vuelve a aparecer! Ahora tienes que esquivar, Gute ¿Quién sabe? Cuidado aquí Mira a todos los que están vigilando la... ¿Sabes qué me recuerda? Al Bambam ¡Mira! Allá está la señora Está buscándonos con los biloculares ¿Está buscando, Gute? ¡Qué loca! Está allá A ver Adiós Señora, no nos ve Señora loca Señora loquita Ay, es que son puros... ¡Mira! ¡Lo besuqueó todo! ¡Ah! Lo dejó todo besuqueado Lo acosó, Gute Lo dejó como loco ¡Mira! Que era recoger... Ah, recoger el flamorf Yo creo, Gute Ah, sí, sí, sí A ver, vamos a... Abrir Pobrecito Quedó en shock ¡Ay, no! ¡Chiquita puta! ¡Esa policía! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, de chiripazo! ¡Ni me había dado cuenta! ¡Abajo, Gute! ¡Abajo! ¡Está abajo! ¿Y por qué tiene tus fotos? ¿Qué está haciendo? ¡Me está haciendo una brujería, Gute ¡Con mi foto! Sí, se está riendo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Jode! ¡Jode! ¡Morre, chiquita! ¿No hay que oprimir botones? ¡No! ¡Nada! ¡Bríncale, Gute! ¡Ay! ¡Hasta cabe la carrenda! ¡Viene bien rápido! ¿Ya se quedó allá? ¿Ya se quedó allá? Ya se quedó abajo ¡Ah, está aquí abajo, está aquí abajo ¡No te tengo miedo, señora policía del mal! ¿Hay que activar esto? Señora policía... ¡Ah, ok! ¡Ay, pero suben y bajan! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿tú vas primero o qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Casi me caía, Gute! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya ni me di cuenta que... ¿Y ahora? ¿Y aquí? Aquí abajo ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Va muy rápido esto! Por aquí, por el room ¿O por dónde? ¡Mira! Y ahí está con el señor ese, Gute ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero ese también está bien! ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me vio! ¡Eh, me atrapó! ¡Ah! Ya me voy, Gute Y de aquí te espero ¡Vamos! ¡Coloque! 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 ¡Yeah! ¡Dubi! ¡Dubi, dubi! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, voy, voy! ¡Ándale, Gute! Es que, chiquita, por estar viendo allá ¿Cuál puerta es? ¿Cuál puerta es? Aquí, 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 aquí ¡Ah, ajá, ajá! Muy bien Es que no se ve, no se ve Mira ¿Quién? Flamingo, no sé quién sea Vamos a agarrar esto, Gute ¿Te puedes sentar? No sé No creo Ah, es para agarrar la silla Sí, hay que ponerlas aquí, Gute Ándale Y vamos a abrir aquí arriba ¡Ay! ¿Cómo puedo abrir? ¡Eh! Me tiraste mi silla ¡Ay, tengo que poner otra! Ok, a ver Lo coloco ¡Ay, no! ¡Me caí! Ahí está Ya, ya, Gute Para no estorbarte Ay, gracias ¡Vamos, coloque! ¡Samanta te estorbó, coloque! No, no me estorba, chiquita Tú no me estorbas Nunca A ver, a ver, aquí ¡El copetillo, el copetillo! ¡Eh, eh, eh! ¡Salte, salte el Gute! ¡El copetillo, Gute! ¡Ah, es que se cae la silla! A ver Voy ¡Ah, se cayó la silla! ¡Qué malo! ¡El Gute brincolín! ¿Con una silla tienes, no, Gute? Yo creo A ver Yo creo que sí Ahí está, ahí está Ándale, muy bien ¿Y aquí qué? Acá, para acá ¿Nub? ¿Nub? ¿Le están diciendo Nub? Ah, no, le están diciendo a la policía Nub ¡Ah! ¿Ya viste, Gute? ¡Cacapistle! ¿Qué es eso? Sorry, burrito Burrito ¡Ay, qué asco! No puede ser posible, Gute ¿Por qué te hiciste todo eso, Gute? No Yo no, men Ay, no, Gute Qué cochino eres Pero ese es como Como un 10% ¿No se escuchó? ¿Un 10% de qué? De lo que hago ¿A poco, Gute? Tú haces más Oye, chiquita ¿Y si viste a la señorita saliendo? Sí La policía La cachamos en el baño, Gute A lo mejor por eso se enchila con los otros Se enoja A ver ¡Ay, Gute! Me empujas Ay, perdón, perdón, perdón Brincamos ¡Ay! Se cae Vamos, coloque Se cae Se cae Vamos, coloque Yeah Uy, esta prisión ¡Ah, mira! Ahí está la loca Ahí está Nos está saludando Hola ¿Cómo estás, señora loca? Hola Hola Se equivocó, Gute Se equivocó ¿Pero qué trae en la cara? No sé ¿Qué trae? Unos pepinos ¿Qué? Unos pepinitos ¿Qué activamos? Digo, ¿qué activamos? Ah, allá arriba Ah, esto Ay, ay Se mueven, se mueven Escuchó a alguien dormido, Gute Ah, ¿por dónde? Ah, sí, ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo ¿Quién está dormido aquí? ¡Ay, mira! Está bien dormida ¿Y este señor qué? Hay que abrirle No sé ¡Ah! Parece que sí ¡Ay, lo tomó! ¡Ah! Ah, no, me equivoqué Ah, o sea, son como Como para Este, desviarla, ¿no? Con los prisioneros ¡Ay, no! Me falta Me falta una llave, Gute ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la llave? ¡Ah! Chiquita Bueno, chicos Si logramos pasar Se buggeó un poquillo el juego Pero hay que Hay que soltar a los tres prisioneros Para que La policía te dé la llave Y así puedas pasar Por aquí Por esta puerta Sí, sí Así que vamos Está un poquito buggeadito el juego Pero, pues, está padre A ver, a ver, a ver Por aquí ¿Qué es esto? ¡Ahí va el tren! ¡El trenecito chuchú! ¡El trenecito chuchú! ¡Ay! ¡Yeah, yeah! ¿Eh? ¿Hasta dónde? ¡Llegamos, Gogo! ¡Mira, chiquita! Aquí está la policía, mira ¡Ay, está bien fea, Guti! ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Disco! Por acá Por acá ¿Qué es esto, Gogo, Gogo? ¿Qué es esto? ¡Córrele! ¡Mis brazos! ¡Las manillas! ¡Mis brazos! ¿Por qué las llevo para atrás? ¡Culi, culi! ¡Cole, cole, cole! ¡Ay, chiquita Elena! ¡Ay! Casi me moría En modo fácil Estas rayas no están, Guti Diego, chicos ¿A poco? ¡Vamos, coloque! ¡Ay! Es que lo estamos jugando En súper difícil, eh ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Ay, está comiendo! Es otra Es otra La bazooka, Guti ¡Dispárale! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Me atrapó! ¡Eh! ¡También me atrapó! ¡Bien rápida, chicos! El modo fácil No está así Vamos a agarrarlo rápido De volar ¡Ah, ya la tengo! ¡Ya la tengo en la bazooka! ¡Ah, ya le quiero dar! Ahí está ¡Ay! ¡No la tiro! ¡Ay! ¡Me va a alcanzar! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡La llave! ¡Ay, no! ¡Mira todo lo que se estaba comiendo! ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡No, hombre! ¡No podía! ¡Ah! ¡Es bien rápida, Guti! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Ay! ¡Todo lo que se comió! ¡Por eso estaba bien gorda, Guti! ¡Y por tragón explotó, eh! ¡Mira! ¡Un carrito! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Mira! ¡Los morphs! ¡Yeah! ¡Aquí! ¡Avanza, Guti! ¡Hay potenciadores, eh! ¡También! ¡Ay! ¡Está bien difícil eso! ¡Oh! ¡Uy, chiquita! ¿Qué es esto? ¡Ay, con cuidado! ¡Hay que esquivar esto! ¡Eh! ¡Pero tienes que ir con rapidez! ¡Porque si no, no llegas! ¡Es que le tienes que aplastar al G, Guti! ¡El potenciador! ¡Pero no! ¡Si llegas, si llegas! ¡No, yo no llego, no llego, no llego! ¡Made Day, Made Day! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Le pasé rozando un cosa roja! ¡Ah! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Ay! ¿Pero la cosa roja te tiene que tocar a ti o tiene que tocar el auto? ¡No sé, Guti! ¡Yo no estoy esquivándolo! ¡Todo! ¡Yo veo que el auto, ¿no? ¿A poco? ¿Sí? ¡Uh-huh! ¡Vamos, Colo! ¡Esta parte está padre! ¡Yeah! ¡Pero me voy a morir lo más seguro! ¡Ya me lo te atropello! ¡Eh! ¡Chiquita, Elena! ¡Bien, go-go-go! ¡Ay, chiquita, está difícil esa parte! ¡A mí se me hace bien fácil, Guti! ¡Ay, a poco! ¡Brícale! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, qué buen tino! ¡Qué buena puntería tiene, mi chiquita! ¡Ay! ¡Dale, chiquita, dale! ¡Qué buen tino! ¡Que exactamente por la rendija, Guti! ¡Oye, chiquita, todavía tengo la bazooka! ¿A poco? ¡Ah, sí, yo también! ¡Ah, es de pura comida, Guti! ¡Ami, am, ni, 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 am, ni. ¡Vámonos, vamos por aquí! ¡Ah! ¡Yeah, yeah! ¡Eh, ¿quién es esta? ¡Es un robot! ¡Es un robot, Guti! ¡Un robot policía! ¡Eh, este se parece al de otro, Obi! ¡Mira! ¡Están haciendo experimentos, Guti! ¡Con los prisioneros, acá también! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hay que ir por aquí arriba, Guti, vente! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Por acá? ¡Aguas, Guti! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Aguas? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Se activó! ¡Ah, ya me atrapó! ¡Es que no la veo! ¡No la vi! ¡Vamos, Coloqui! ¡Deja, voy! ¡Hay que agarrar este bote de pintura! ¡Ahí está! ¿Dónde está, Guti? ¡Vamos, Guti, córrele! ¡Córrele, Guti! ¡Uuuuuh! Bien, aquí, aquí la tenemos a la víctima ¡Toma! Agárrala ahí, aquí aviéntasela, Guti, aquí ¡Soltar! Dice, soltar X ¿Con cuál se la suelto? ¡No, RT, RT, Guti! ¡Ah, RT! ¡Eh! ¿Qué le cayó? ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Ah, yo pensé que era pintura, Guti! ¡No, chiquita, es agua! ¡Ya tengo su cabecito! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Yeah, yeah! ¡Andale, Guti! ¡Ah, para que no se deje pasar o qué? ¡Sí! ¡Y aquí te tomas el chesquito! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Me quedé con la velocidad! ¡Ah! ¡Brinco! ¡Ay, se ve difícil! ¡Ah! ¡Ah, qué buen tín, hombre! ¡Qué onda, chicos! ¡Qué buena puntería! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, hombre, chiquita! ¡Está bien difícil! ¡Eh! Dice, no entres, experimentos, no, no, ayuda, corre, corre ¡A poco, Guti! ¡Sí, mira, mira! ¡Ay, qué es esto! ¡Mira! ¡El brazo gigante! ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡La loca! ¡Punch! Mira, aquí dice punch Ahí está ¿Por dónde hay que ir? ¡Ah! Aquí hay la ventilación, Guti Agarra, agarra estas cajas A ver Colocar Y aquí Yo creo que con uno alcanzamos, ¿no? A ver ¡Ay, no! A ver, ponte aquí, Guti ¡Me brinco tu cabeza! A ver, vete, vete Deja, pongo más acá colocadito Este A ver, súbete Ahí está ¡Cachach! De nada A ver Y luego Pero ¿Este es el camino correcto? Sí, por aquí ¿Y el otro camino? Ahorita vas a ver, Guti Vamos a brincar por aquí Mira Necesitamos esto ¿Qué es esto? Son bolas de cañón ¿Y a poco hay que bajar por aquí? Sí, hay que bajar por aquí Quítate la bola, Guti Ah, con razón Y la ponemos aquí Ahí está ¡Toma en el ojo! ¡En el ojo! ¡Toma! ¡En el ojo! ¡No, no, 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 no ¡Oh, no, no! ¡Masamos aquí! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Eh! Parece bambán Hay que activar esos botones, Guti A ver Uno Seguridad Falta otro Falta otro Ahí está Yeah Yeah, yeah Ahora sí por aquí Oh, oh, nota Esto es random Ándale, Goti ¿Es random? ¿Por las chicas o por los chicos? Hijo de su Se me parece que vaya a ser por las chicas Porque es un Un obi de chicas, ¿no? A mí se me hace que Vamos a ver Ay Ay, sí Bueno, a mí me tocó que por las chicas, Goti A ver, déjame ver qué tal Las chicas, las chicas también Eh, sí, yeah, yeah Ay, qué bueno Ah, es que podías bajar, ah, chiquita, mira También podías bajar por el de chicas No, pero con uno mueres, Goti ¿A poco? Sí Mira, están haciendo ejercicio Los bebés Pero están bien malosos Están bien malosos, Goti Y los están entrenando para ser súper policías Find the button Aquí está, Goti Find the button Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Porque luego estos se vuelven locos Y luego nos persiguen Ay, ay, ay 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 Se tempelequea a eso Ay Ay ¿Y aquí, por arriba? Ah, sí, por arriba Por acá Y, ay, explicamos Ay, está bien complicado esto, chiquita Elena ¿Qué se oye? ¿Qué, qué, qué se oye? Ay ¿Lo oyes? Sí, sí, sí Como que alguien está haciendo un esfuerzo Ah, es el gimnasio Y es otro policía, Goti Ay, no Vamos, tenemos que correr Corre, 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 corre Corre, go, go, go Hola ¿Se cansó? No te tengo miedo ¿Qué le pasó? Ah, pero es policía mujer también ¿A poco, Goti? Ah, sí, porque está el labial Sí A ver, verde ¿Y si me paso? Ah, ya me fui Ah, ya te fuiste Ah, ya te fuiste Bueno Ya voy contigo Deja, voy contigo ¿Qué es? No ¡Ay, la loca! ¡La loca! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, Goti? ¿Eh, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tumbó como Jumbo Josh? ¿A poco? Mira, vente por acá, Goti Aquí hay un camino A ver ¿Ya viste? ¿Qué es eso? Chiquita Aquí es su boca Pero es una paleta Es una paleta gigante Una paleta Nos va a comer Ay, no, no nos va a comer Mira Es que aquí hay un emblema, chicos Aquí Hay que agarrar este emblema Yeah Bueno, es que yo Porque en modo fácil Lo había agarrado Por eso no me parece ¿Y cómo se agarra el emblema? Nada más ponte encima de él, Goti Ay, ay, ay Trofeo de diamante Trofeo de diamante Ah, o sea Que este camino no es No, este es un camino, chicos Para la diamante Digo, para la diamante Pero para el emblema Para la diamante Para la diamante Para el emblema Caverna Digo, cueva Caverna La pala, Goti Es la pala Es la cuchara La cuchara ¡Ah! ¡Ay! ¿Me troleó? Ay, sí Mejorando de distancia Ay, Goti Pero es que me empujas, Goti ¿Yo? Ay, eres bien empujón, Goti Ay, Dios No es cierto, no es cierto Eres bien empujón, Goti Mira, mira, mira ¡Eh! Goti el empujón ¡Hombre, Goti! ¡Mira, mira! Los jeroglíficos Con los jeroglíficos De las pinturas rupestres Oye, entonces está desde momentos Y tiempos Antiguos ¡Ay! Sí ¡Ay! Se rompe Se rompe Se rompe ¿Qué es eso, Goti? ¡Oh! ¿Qué es esto, chiquita? Las calaveras ¡Ay! Se cae Eh, chiquita Y entonces Esa cosa alargada También es mala La que parecía paleta Sí Mira Son puros monstruos Goti ¿Qué onda? Hoy ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Lo viste? Sí Torció toda la cabeza, Goti Sí Está loca Mira El carrito El carrito Bueno, vámonos al carrito No tengan miedo, Goti Si se buguea Ay, chiquita No, pues que Se buguea Se buguea, chicos Pero Tengan confianza Se está yendo Eh, eh, eh No pasa nada No pasa nada, Goti Tú sigue, tú sigue Hasta me metí por la pared Y todo ¡Ah! Ahí está Ah Oye, ese trenocito Así que Si ven así No se preocupen, chicos Está muy raro ¿Qué es eso? Se cerró Se cerró la Ay, se cerró Ay, Dios ¿Y luego aquí? Por acá, Goti Pero mira ¿Ya viste? ¡Ay! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ah! ¡El chihuahueño! ¡El chihuahueño! ¡El chihuahueño! ¿Qué onda, chicos? No, pasa rápido, eh Eh, pero el chihuahueño Si llega hasta acá ¡Ah! ¡El perro! ¡Ay! ¿Por dónde es? Es que las rayas Están bien troll, chicos Sí, están bien pegaditas ¿Dónde estás, Goti? ¡Ah! Ya lo había pasado, chiquita ¡Ay, Dios! ¡Ah, mira! Aquí hay un camino ¡Ay, Dios! Voy a esperar a Goti ¡Aquí hay un camino, Goti! ¡Aquí, aquí, 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 Goti! ¿Pero este es el camino? No, este no Pero este es un camino secreto, Goti Ay, ¿a dónde nos vamos? Mira Aguas, aguas, aguas ¡El emblema, el emblema! ¡Otro emblema, otro emblema! ¡Ay, Dios! ¿Lo agarré? No sé Sí, sí, lo agarré Ya me lo dieron, ya me lo dieron ¡A mí no me lo han dado! Por feo de plata Por feo de plata Bueno, a lo mejor ya me lo dieron, chicos No sé A ver, agarrélo ¡Ay, ay, ay! Ya me lo dieron, ya me lo dieron, Goti Este es un Rottweiler O es un Doberman Ay, no sé, Goti Sigamos por el camino ¡Ay, qué buetino, insisto! ¡Ay, no, mi chiquita! Te espero acá Oye, chiquita ¿Y estos perrillos? ¿Qué les pasa o qué? ¿Qué tienen? Me voy a pasar bien rápido, chicos ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí! ¡Dame! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¿Y este auto? ¡Qué loco! ¿Barbie? ¿O qué dice? ¡Barbie! ¡Sí, Barbie! Goti, tienes que usar el potenciador en una parte, ¿eh? ¿Pero el potenciador? Con el G, con el G Ah, con el teclado, con el G Ah, por ejemplo, aquí ¡Aaah! ¡Ay, sí, pues, se llega! ¡Ah, no! ¡Era aquí! Ok ¡Vamos, coloque! ¡Vamos, coloque! Eh, pero, ¿por qué no? ¿Cómo? ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, no! Ahí está la señora del mal O sea, el potenciador es... Es antes... Ok, ya, ya, ya ¡Ay, no, chicos! Yo voy, ya voy llegando, ya voy llegando ¡Chiquita, Lina! Voy a ponerle un poquito de volumen porque... Por el copyright, chicos ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Esa es la malosa Es la malosa, Guti ¡Estás listo, Guti! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡No te tengas miedo! ¡Qué puede! ¡Somos robots! ¡Sí! ¡Somos robots! ¡Vamos, Guti! ¡Así! ¡Estamos bajando vida! ¡Así es la tranza, chicos! ¡Así es la tranza! ¡Se van por delante de ella! ¡Se van por delante de ella! ¡Sí! ¡Dejen que los persiga! ¡Dejen que los persiga! ¡Que esté detrás de ustedes! ¡Muy bien, muy bien! ¡No te tengas miedo, policía del mal! ¡Ay, está bien fea la policía! ¡Está bien fea! ¡Vamos, vamos, vamos, Guti! ¡Pero que esté pegadita, chicos! ¡Que esté pegadita! ¡Sí! ¡Porque si la haces de frente, no, hombre, chicos! ¡No te la acabas! ¡Ya, ya la estamos lesionando! ¡Ya la estamos lesionando! ¡Uy! ¡Ya le falta poquito, chiquita! ¡Ya le falta poquito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay! ¿Por qué camino así? ¡Ya le falta menos, le falta menos! ¡Este robot está bien atrofiado! ¡Ahí está! ¡Ya casi! ¡Le falta aceite! ¡Le falta aceite a mi rodilla! ¡Listo! ¡Yeah! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Claro que sí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Se le cayó todo! ¡Sí, Guti! ¡Se despedazó! ¡Y se fue! ¡Pero se fue! ¡Eh! ¡Pero todavía está viva, eh! ¿A poco, Guti? ¿Desapareció? ¡Sí, se fue! ¡Sí, desapareció! ¡Ahora sí! ¡Esa trapa! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, gente! ¡Ya, ya! ¡Oye, todavía tengo la... ¡La bazooka! ¡El helicóptero, Guti! ¡La bazooka! ¡Yo también! ¡Ay! ¡La raya todavía te la ponen aquí! ¡Qué troll! ¡Ay! ¡Pero ya! ¡Si caes en esa raya ya! ¡Eh! ¡Yay, ya! Eh, por mitos me voy comiendo unas hamburguesas con mi bazooka. ¡Claro que sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Y aquí qué? ¡Eh! ¡Pues está trabajando el helicóptero, Guti! ¡Ah! ¡Yay, ya! ¡Ah, mira! ¡Ahí está otro trofeo! ¡Sí! ¡Yay, ya, chiquita! ¡Mira! ¡El trofeo! ¡El trofeo, Guti! ¿Pero si no lo darán? ¡Ah, sí! ¡Ah, es que a mí yo ya lo había agarrado con Guti! ¡Yay, ya, chiquita! ¡No acabamos, Gogotín! ¡Gogotín, pero en modo difícil! Porque yo ya lo había jugado en fácil, chicos, y está diferente, ¿eh? Jueguen en los dos modos. Está muy padre, Guti. Lo retamos a que lo jueguen en modo difícil. ¡Yay, ya! ¡Sí! ¡Me gustó, chicos! A mí también me gustó. De repente se buguea, ¿verdad? Sí, se buguea de repente. Pero está bien. Ah, oigan, chicos, pues también les queríamos decir que muchas gracias porque nos felicitaron. Porque cumplimos novecientos... ¡Cumplimos! ¡Ay, cumplimos! ¡Ay, cumplimos años! Bueno, casi, casi. ¡Ay, no es cierto! ¡Este, tenemos ya novecientos mil suscriptores, Guti! ¡Qué chicas! ¡Gracias por sus felicitaciones, chicos! ¡Y vamos por el melón! ¡Claro que sí! ¡Por el melón! ¡Por el melón! ¡Sí, porque ya tengo mucha hambre! ¡Por el melón! O sea, por el millón. Así le decimos, chicos, al melón. ¡Vamos! ¡Vamos por el millón! Bueno, chicos, ahora sí, muchas gracias por sus felicitaciones. Los queremos y es una comunidad bien bonita y los amamos con todo nuestro corazón. ¡Claro que sí! ¡Los queremos mucho, chicos! Sí, bueno, ahora sí. ¡Hasta mañanita! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Besos! ¡Bye! ¡Hasta mañanita! ¡Hasta mañanita! ¡